Para allá, vamos para allá Listito, vamos a cambiar el aspecto A ver si se puede cambiar un poquito Ponerle otros ojos a este No hay más Vale Pues voy a poner estos Color Avellana Me gusta el avellana Vale, no me Voy a liar la boca, a ver Me gusta esta Vamos a ver Que me comentan Por aquí Vale Pues continuamos Labio rosa pálido No, no quiero Nada de esto, ¿no? No, esto pasó Sin pintar labios Lunares Me voy a poner este Venga, me mola Pequitas No, sin pecas Vale, pues ya estaría ¿Te parece bien así? Sí, vamos a cambiar el peinadín Cambiar peinado No, bob corto No, largo y liso Nada Hacia atrás Uh, puede estar chido El hacia atrás, eh Trenzado Así con esos ojos No me mola, ¿no? Tupe Este me mola Creo que es este Más o menos así Como me lo puse No, es que esto Echado hacia adelante No me mola Este Este, este Creo que va a ser así A ver el pixi ¿Qué es? No Creo que rapado por debajo Rastas cortas No Bopa simétrico Nada No, creo que Rapado por debajo Así Formalito Pero rapadito Vale Perfecto Me parece bien así Y... Todo listo Que comience La aventurita Matrícula De la Academia Yuba Vale Este juego Guarda tu progreso De forma automática Eso lo voy a Lo voy a cambiar Creo yo, eh Lo vamos a cambiar Me parece a mí Creo que es mejor La Academia Yuba Donde se fomenta La individualidad Del alumnado Con el fin De construir Un futuro Mejor Vale Sus puertas Se abren Ante ti Para darte La bienvenida Al mundo De los Pokémon Que gran imagen Permíteme que me presente Me llamo Clavel Soy el actual Director de la Academia UBA Paldea se distingue Por su exuberante Naturaleza Y unos Fecundos Y extensos Parajes Además En esta región Existen Unas curiosas Criaturas Llamadas Pokémon Hombre Pues como En todas las regiones Pokémon Tío Es de lo más Diverso Pueden verse En el mar Surcando el cielo Recuentan incluso Pueblos Y ciudades Los humanos Y los Pokémon Mantenemos una relación Cordial Y nos ayudamos Mutuamente Por ello El objetivo De la Academia UBA Es estudiarlos A fondo Para comprenderlos Mejor En ellas Se reúnen Personas Provenientes De todo el mundo Dispuestas a aprender Conjuntamente Y como Buenos entrenadores Que son Combaten Con sus Pokémon Para Volverse Más fuertes Mirar el Tauros Ahí todo negro No sé si me gusta Nuestro currículo Abarca diversas Asignaturas Para Exprimir a fondo El potencial Del alumnado En esta Academia Podrás Hacer Amigos Conocer Pokémon Y Bueno Le he dado Ahí Rápido El claustro De profesores Y un servidor Estamos deseando Verte pronto En la Academia UBA Vale ¿Este era Miraydon o Coraydon? Nunca me acuerdo Cuales Creo que este es Miraydon Coraydon Creo que es el otro ¡Olé! Que bonito Que bonito Vale Y este va a tener Un accidente Mira, 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 mira Mira, mira Que cousinha Más linda Mira estos Como salen Volandito Eh, había ahí Un Pokémon ¿Lo visteis? Aquí Y acaba en el agua Es que llevaban Los ojos ahí Medio cerrados Vale No me he spoileado Apenas No he visto Apenas Filtraciones Ni nada Por el estilo No he querido Así que hay muchas cosas Que no las he He bloqueado A A los vídeos De Fola Centrolix Y todo esto He pasado por completo La verdad Guardando Ahí estamos Un poquito más cerca Hombre Acércate la silla Amigo Levantarse Levantarse Pues me levanto Uff Que lagazo Me ha dado Ya Opciones Velocidad de texto Rápida Aprender Movimientos Luego Si no Permitir 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 Gestionar Los movimientos Aprendidos Al subir Al nivel Una vez Terminado El combate Yo creo que Si Caja Manual Manual Poner emotes Si Eje vertical De la cámara Invertido No Está bien Guardado Automático No Esto es lo que yo quería Mostrar Motes Si Saltar Escenas No Volúmenes Está todo bien Aceptar Si Y Vamos a darle A guardar Por si Acaso Las Estas No Se Guarda Yo Que Sé Vale Bolsa De tu gorro Colga en el Cabecero Vale Todavía No puedo Correr Mujer Desperezándose Manda Molinos Bajo el cielo Hay que ir viendo Todo A ver Mamá Oh Un Suavet A ver Ya que va por ahí Pues yo Me vengo aquí A la caja El tamaño Que tienen Las cajas Pesan un quintal Que habrá dentro Pues ábrelo Tienen unos Taurus Ahí ¿Cómo? Inicencia Zumo Resumo Frescura Vale No puedo abrir aquí ¿No? A mamá no le haría ninguna gracia Que entrases en su habitación Sin permiso Manda huevos Un cuadro Ah Me puedo mover un poco la cámara Se puede aquí Normalmente que no se permite esto Tu govet Hola mamá Que guapa eres mamá Buenos días Milu Vaya manera de fregar Señora Anda Si hasta Te has puesto el uniforme Ya y todo Claro Como es tu primer día Del cole nuevo Pues a mí me hace tanta ilusión Como a ti Fíjate Pero creo que te has dado demasiada prisa cariño Justo acaban de llamar de la academia Y han dicho que no vayas todavía Al parecer tendría que haber llegado Algo muy importante Que te hace falta para matricularte Prim Pero ni rastro por ahora Ding dong Pues mira Ahí viene Je Uy Que será eso Que tenía que llegar Venga Sal a ver quien es Y aquí no puedo salir Conduce al huerto de la casa Mejor que salgas por la puerta principal Y la puerta principal ¿Cuál es? Joder Desde lejitos A les guabet Entiendo que es esto La puerta principal No he leído antes Lo que ponía Al otro lado Está la puerta En esta puerta Está el trastero Con permiso Anda Pero si es el Director Tú debes ser mi Lucy No me equivoco Espero que disculpen La tardanza del proceso De matriculación Y que no me haya presentado Como es debido Por otro lado Me llamo Clavel Soy el director De la academia UBA El mismísimo director Ha venido a visitarnos Al fin y al cabo Debo hacerme responsable De las torpezas En las que Incurra mi academia Tome Aquí tiene toda la documentación Para los nuevos alumnos Muchas gracias No hacía falta Que se molestase Pero ya que está aquí ¿Por qué no se queda A tomar algo? Tampoco quiero molestar Cariño Me gustaría Preguntarle unas cosillas Al director ¿Por qué no vuelves A tu cuarto Y terminas de prepararte Para salir? Seguro que Te harán falta La bolsa Y el gorro Pasa por aquí Por favor Bueno Usted gana Pues nada Subamos Rápidos Y veloces Mirar la Nintendo Switch o LED Es hora de Venga No prometo Que guay Se queda puesta Tío ¿Quieres coger La bolsa Y el gorro? Si Me lo pongo Rápido Y veloz Vaya gorro Chaval Tío ¿Por qué nunca Me gustan Los zapatos? Guardamos Nunca me gustan Los zapatos Que ponen En los juegos De De este tipo Ya no solo Pokémon Sino De este tipo Ah Ya veo Que lo tienes Todo listo Pues claro Mira se han descargado La actualización Del overwatch Ahora si que no cabe duda De que eres un alumno Más de mi academia Pero bueno Se puede saber Donde tengo la cabeza Se me olvida Entregarte Lo más importante Me parece Más adecuado Hacerlo fuera Salgamos Y sois tan amables ¿Será el Pokémon? ¿Ya nos dan el Pokémon? ¿Qué será eso tan importante Que tiene que dar fuera? Démonos prisa Y acompañémoslo Pero mamá Vamos No te quedas atrás Mamá Pues ya me he pasado Con el Mario and Rabbids Tío Tarda mucho En cargar Mi Nintendito Habrá que A ver si sacan Una nueva Y tal ¿Cuántas veces Te vas a acomodar El gorro Salid Pecañines Pues efectivamente Nos dan No sé cuál escoger Es que No me he spoileado Solo del Del patito Que al final Pues lo vi No me gusta mucho La Esta Pero la evolución Así que Te ha llegado Hora de que elijas Uno Qué rapidez ¿No? De esto Esprigatito No sé No sé De este No he visto Sé que se habla De que algo De un huevo En la cabeza O un fénix O tal Pero Y de este He visto Que es como Un bailarín Pero es que A mí me gustan Los de agua Tío Los Pokémon De agua Me gustan Entonces Pues mira Voy a coger El patito Voy a seguir Siempre cojo Hasta el próximo encuentro Qué buenos modales El director Hay que ver Ahora tienes que elegir Uno De entre estos Tres Qué difícil Se son todos Una monada ¿Por qué no te los llevas A todos de paseo A ver qué tal? Así podrás conocerlos A fondo ¿Cómo? Y toma el regalo De mi parte Empieza a caer el curso Con ganas Un bocato ¿O qué? Smart Rotom Vale Que sí Que ya sé Lo que es Venga Cuidadito De perderlo Hasta luego Mala casa de enfrente Vale Marca un destino Taxis voladores Es un objeto práctico Se le puede añadir La aplicación Ofrece más información Vario pinta Palanca derecha Para utilizar Para orientarse Vale Venga Mira este No sé cuál es Pero A la casa de enfrente No puedo correr Qué simpático Que simpático Que me saluda Mira un Fletching Poder ir por donde quiera Como mora Tío ¿Qué significa esto? Si le doy a esto Anda mira Correr Este pueblo Se llama Kaif Una pequeña comunidad Sencilla y modesta La tecnología La tecnología es increíble ¿Verdad? ¿Cómo es posible Que hasta cuatro amigos Puedan conectarse Para salir de viaje juntos? Vale Tengo que ir ahí Vale Estoy probando Esto Y la naranja La chamusca Achus ¿Eres entrenador De estos peques? Pues No es el caso ¿No? Milu todavía No ha elegido Su primer Pokémon Me he preguntado ¿Cuál de ellos Le corresponderá Tal Leonor? Nunca me cojo El de fuego Pero tío Me da a mí Que va a ser El mejor Pero bueno Vamos a coger El de agua Que es una buena tradición No hay No hay Coню Ya No hay Gracias y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 chula la Pokéder. Mola, mola, mola. Sí, sí, sí. ¿Por qué voy agachado? Ah, para agacharse es esto. ¿Y esta pedaza de nube cuál es? He visto aquí una Pokéball. ¡Eh! ¡Eh! ¡Te he visto! Este es el de las monedas que ha salido en Pokémon Go también. Voy a intentar y ahí no he visto nada. Y aquí arriba. Y no puedo ir ahí. Con el legendario, supongo. A ver, vamos a dar la vuelta por aquí, a ver si vemos alguna otra Pokéball con una pocioncita, que seguro que nos viene bien. Bueno, aquí ya está ahora. Ah, vale. Digo, está ahora bloqueado cuando antes pude pasar. A ver. Sabía yo que aquí iba a haber otra pocioncita. Mira, aquí estoy como en la ruta. Ya me saltaba como la musiquita. ¿Escucháis? Jejeje. ¿Y qué te cuentas, tío? ¿Cómo va tu vida? Pues mira, Andy, yo creo que tú te quedaste con mi primer hijo, ¿no? Pues ahora tengo otro. Fíjate tú. A ver, si caigo aquí, ¿me compensa tirarme ahí? No, ¿verdad? No hay ningún objeto. Y he cambiado de curro. Estoy súper contento, la verdad, en el curro nuevo. Me va muy bien, la verdad. Sí, sí, sí. Ahora tengo una niña. Tengo un niño y una niña ya. Hice el combo completo. Tengo la parejita. Y... y nada. Vamos a... a ver.